Que onda, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Vamos a seguir con el Castle Illusion Que si no estoy mal, este es el ultimo video Después del juego, no? Conseguí una vía Bueno, es pa'l otro lado Y ahora toca salvar a Mini Ahora no me lleve mucho para que el video no sea tan largo ¿Y si está el puente? No hay manera que esa vieja vieja va a hurtar a mi Mini Ya me caí Empezamos mal Ahí vamos Y es que no la coge Ah, serio? Me confundí Ahora si, vamos Vamos bien, vamos bien No me voy a dejar caer Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¿Vas Mickey más tarde para salvar a su querido Mini? ¿O era todavía no hay esperanza? ¡I'm scared! ¡Muy bien, so pretty! ¡Es a shame I must curse her! ¡But what's mine is hers! ¡And also vice versa! ¡She'll have my age, my hideous features! ¡And I'll have the beauty ¡Of all youthful creatures! ¡She'll be doomed, entombed ¡And left here to rot! ¡Bereft of her looks! ¡As I have the lot! ¡Oh no! ¡Ah! 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 You thought you were a match for me? Now that would be a castle of delusion ¡Ah! Spectres from behind the grave Heave my bidding Hear my call Sincerelle ya había jugado Sincerelle ya había jugado Chop his bitch Intente grabar este video, pero siempre perdí ahí, me estresé y me salí. Siempre me llegaba a faltar un golpe, pero no podía. No, 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 no. Yo también me caía por esos huecos que aparecían. Aquí el problema es un pedacito. Es como pierda las 10. Es que aquí siempre llegaba era con una sola 10. Este pedacito también va a ser complicado. ¡Band together in my castle illusion! ¡Band together! 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 No! No, 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 no. ¡This is my domain! Return to me, my fiendish fools. CIRCLE ROUND GHOSTS AND GOOLS SPIN AND TWIST TWIRL AND WHIRL LET YOUR PHANTOM FURIES SWIRL PHANTOMS AND GHOSTS IN GRIM COLLUSION BAND TOGETHER IN MY CASTLE ELUSION HERE, HOPE IS BUT A FATAL DELUSION AND A MOUSE SHALL MEET HIS DIRE CONCLUSION HE MUST NOT DEVEL THIS REBEL WAS DAZED BUT FOR HOW LONG? SUDDENLY, MICKEY HAD AN IDEA WHAT IF HE LAUNCHED THE RAINBOW GEM AT THE WITCH? IT MIGHT BE HIS ONE AND ONLY CHANCE TAKE THAT! TIME SEEMED TO FREEZE FOR A MOMENT BEFORE THE GEM BURST INTO A CASCADE OF RAINBOW LIGHT FILLING EVERY INCH OF THE TOWER NO! BUT I WANTED TO BE THE FAIREST OF THE WALLS! IT WAS THE CRUEL WITCHES' TURN TO BE TRAPPED AND POWERLESS ENCASED IN THE SPREADING LIGHT THE TERRIBLE SPELL WAS BROKEN MINI WAS FREE AT LAST AND MIS REBEL WILTED AND SHRIVELED BACK TO HER TRUE FORM! MINI THREW HER ARMS AROUND MICKEY AND AS HE HUGGED HER, HE VOWED NEVER TO LET HER GO AGAIN! MIS REBEL WILTED AND SHRIVELLED AND WHY THAT WAS SO, SHE HAD LEARNED THAT THERE'S A MAGIC MORE POWERFUL THAN ANY SHE HAD EVER USED! MICKEY AND MINI KNEW IT WELL AND EVEN AFTER WHAT SHE HAD PUT THEM THROUGH, THEY SHARED ITS SECRETS WITH HER! NOW, MIS REBEL'S HEART WAS FILLED WITH A DIFFERENT KIND OF MAGIC, THE MAGIC OF LOVE! NOW, WHERE WERE WE? THE END! MIS REBEL WILTED ATTACK NEW MIX MIS REBEL WILTED ATTACK 2020 CRKS INFLATION technically Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, comenten, compartan todo lo que quieran. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.